Tits y trucos y aplicaciones recomendadas para el Huawei Y7 versión 2019 Bueno para las personas que tengan este equipo que en realidad es un equipo muy completo y pues prácticamente lo trae todo Pues este tutorial vamos a manejar lo que son configuraciones y algunas aplicaciones recomendadas Aunque vuelvo y repito lo maneja absolutamente todo Bueno lo primero y cabe resaltar que este equipo maneja un gestor de notificaciones y el cual viene con algunos atajos Recuerden que acá se pueden modificar y agregar lo que ustedes quieran Ejemplo pueden pronto modificar y agregar a cada grabador de pantallas El descanso visual que creo que es algo supremamente importante y de pronto la captura de pantalla que la pueden hacer muy fácilmente Entonces acá lo que pueden hacer es habilitar y deshabilitar todas las configuraciones correspondientes Ya en la parte inferior vamos a encontrar algunas configuraciones más avanzadas Si mantengo sostenido acá puedo manejar el botón de dividir pantalla Voy a abrir acá Google Chrome y si llego y mantengo sostenido puedo buscar alguna aplicación que sea compatible para hacer dividir pantalla Entonces acá puedo manejar ejemplo YouTube y Google Chrome sin ningún tipo de contratiempo También en este botón tengo la función de poder cerrar aplicaciones Ejemplo si tengo varias aplicaciones abiertas y quiero cerrarlas de un solo golpe Pues lo que hago es tocar acá puedo cerrarla una por una o si quiero puedo abrir varias y cerrarlas acá para que me aumente la memoria RAM Recuerden que también si ustedes desean este cuando ustedes quieran buscar una aplicación de una forma mucho más rápida Si ustedes tocan el dedo de esta manera así o acá lo manejan un poco más suave Pueden buscar la aplicación que más les parezca con la palabra clave o con la letra clave Y la van a encontrar muy fácilmente Y entrando un poco en la parte de configuraciones vamos a encontrar que les recomiendo Que si ustedes pueden abrir una cuenta de Huawei pues les permite lo que es crear una nube de información adicional A eso pueden generar unas protecciones adicionales y gestionar el equipo de forma remota Acá algunos ajustes que ustedes pueden hacer a la pantalla Vamos a entrar directamente a la parte de aplicaciones En aplicaciones vamos a ir a notificaciones de barra de estado Y acá pueden ejemplo colocar algunas configuraciones en el icono del porcentaje en batería Y en la parte de pantalla vamos a encontrar algunas configuraciones muy buenas Si ustedes quieren pueden habilitar o deshabilitar la muesca Ahí como la ven pueden habilitarla y deshabilitarla Y también pueden utilizar el cajón de aplicaciones Muchas personas les viene sin el cajón de aplicaciones me refiero El cajón de aplicaciones es que aparezca este menú y quede de esta manera Porque los Huawei lo manejan muy plano Lo manejan de esta manera Que únicamente quede con ciertas ventanas para poderlo configurar y trabajar Una de nuestras aplicaciones recomendadas es SmartKit Ya que este teléfono lo maneja todo Pues entre todo tenemos este espectacular aplicación El cual viene casi con 32 aplicaciones incluidas El app no pesa mucho Y pues vamos a encontrar entre lo más destacado Después un conversor de moneda, conversor de unidades, escanear, grabar un podómetro Y en fin muchas cosas que de pronto ustedes quieran utilizar en cualquier momento En la parte de memoria les recomendamos Si ustedes pueden activarle una tarjeta SD Porfa que esa tarjeta sea clase 10 En la descripción del video va a quedar el tema de la memoria clase 10 Que es una memoria de alta velocidad que es totalmente compatible para estos equipos Pero también el equipo de orientador móvil pensando en memoria Recomendamos esta nube que se llama Mega El cual permite almacenar cualquier tipo de información Fotos, imágenes, videos, lo que ustedes quieran Y lo más importante es que el registro es gratuito Y da automáticamente 50 GB de almacenamiento Que deben de hacer un registro normal Nombres, usuarios, contraseña Y automáticamente la pueden disfrutar Bueno ya entrando en la parte de seguridad y privacidad En realidad en esta parte nos vamos a caer un buen rato Muy buen rato Voy a primero a generar un bloqueo de pantalla Voy a colocar los diferentes patrón Voy a colocar el patrón Voy a colocar este patrón Por favor generalmente no chiquen a utilizar este Puede ser esta L así Algo supremamente sencillo Y cuando ustedes configuren el patrón No va a colocar huellos Ustedes lo van a hacer después Esta contraseña es única Y exclusivamente para desbloquear el equipo Vamos ahora a bloquear las aplicaciones ¿Qué pasa? Cuando queremos que alguien no entre al WhatsApp O a algunas redes sociales O como tal A algunas aplicaciones que ustedes quieran Pues podemos bloquear las aplicaciones Acá nos va a pedir una segunda contraseña Totalmente independiente a la primera Va a colocar una contraseña En este caso va a colocar 1, 2, 3, 4 Ustedes pueden colocar la contraseña que ustedes quieran Y en este caso voy a bloquear aplicaciones Que son sensibles Ejemplo WhatsApp No sé De juegos también Este de PubMobile Pues en fin Entonces cuando ya ingrese Como tal al WhatsApp Cuando toca acá pues Automáticamente me va a pedir la contraseña Aumentándome el nivel de seguridad También este dispositivo Pensando en el tema de privacidad y seguridad Pues tiene una caja fuerte La caja fuerte son archivos Totalmente privados Únicos Que ustedes quieren que nadie los vea O de pronto por accidente Que los vayan a identificar Pues habilitan acá la memoria interna Colocan una contraseña Esta sería una tercera contraseña Vamos a colocar Móvil 20 21 Acá también Móvil 20 21 Y acá vamos a darle siguiente Responden unas preguntas de seguridad Y acá voy a hacerlo De forma un poco Rápida Vale que sí Y automáticamente Ya tengo La galería Para agregar Todo tipo de información Ya sea una imagen Ya sea Lo que ustedes quieran Pensando también En la parte de personalización Del equipo Recuerden que Vamos a recomendar Lo que dice AceH Es una aplicación Que permite personalizar El equipo Muy bien Pueden encontrar Lo que ustedes quieran Tanto imágenes Fondos de pantalla Pueden encontrar También lo que son Timbres Pueden encontrar Tones de notificación Juego Lo que ustedes deseen Sencillamente Buscan acá La palabra clave De lo que quieran buscar Y lo pueden utilizar Y manejar Sin ningún tipo De contratiempo Ya entrando En el tema De asistencia Vamos a encontrar Algunas funciones De movimientos De control La más Relevante Creo que la más Fácil Es la captura Con los tres dedos Es hacer esto Que yo llegue Y me haga la captura De los tres dedos Una captura de pantalla Muy amigable Muy fácil Y muy sencilla Y pues recuerden Que eso queda En la parte de galería Todas esas capturas De pantalla También recuerden Que si de pronto Quieren activar El modo desarrollador Pues es muy fácil Vamos al sistema Vamos a acerca Del teléfono Y luego Vamos a buscar acá Número de compilación Vamos a oprimir Rápidamente Cuatro veces Acá nos pide La contraseña De la pantalla Recuerden que fue así Acá Y automáticamente Vamos a tener El modo desarrollador Que es este Que está acá Pueden hacer Algunas funciones Elevadas Como ejemplo Desactivar Las animaciones Para que sea Mucho más rápido El proceso Acá podemos Desactivar Todas las animaciones Haciendo que sea O tenga la sensación De que es mucho Más rápido Y fluido El dispositivo También en la parte De sistema Vamos a encontrar Algo muy particular Vamos a entrar acá Sistema Vamos a encontrar A navegación Y sistema Y acá vamos a encontrar Que podemos modificar Este menú Lo podemos dejar En una sola barra Lo podemos dejar Sin nada Y manejar La forma de gestos Y acá El sistema Nos indica Cómo es el manejo De cada uno de ellos Acá nos indica Y de una manera Muy fácil Rápida Y sencilla Recuerden que Huawei viene con Algunas aplicaciones Ya directamente De fábrica Esta primera Lo que es gestor Del equipo El cual pues Me hace de antivirus De limpieza Bueno lo que ustedes quieran Procuren no descargar Algo diferente a esto O porque pues Ya el equipo lo trae Lo que hacen es Ponerlo más lento Y trabajarlo Podemos también Generar un filtro de acoso Bloquear llamadas Mensajes Y también acá Un gestor de notificaciones Y el antivirus Si ustedes quieren Algunas funciones directas Las pueden encontrar Para que se le habilite En la pantalla principal Del equipo También recuerden Que Huawei maneja Algunos consejos En la parte de sugerencias Y acá pueden hacer Algunas configuraciones Más avanzadas Que pronto el tutorial Les da Y acá pues Se indica claramente Cómo pueden manejar Todo este teléfono También vamos a encontrar Algo en la parte De temas Podemos personalizar El equipo Con fondos Mucho más elevados Podemos descargar Configurar Y añadirle El tema O el toque Que yo quiera Recuerden también Que la Play Store La Play Store Viene con Unas configuraciones Adicionales Es bueno Desactivárselas Vamos acá A configuración Vamos también Acá a notificaciones Que no nos notifique Nada Acá vamos a desactivarle También en preferencia De pago Le decimos Que nos pregunte Siempre cualquier tipo De descarga automática También que nos pregunten Para que tengamos Control totalmente De nuestra Play Store De Google Ya por último Y para finalizar Pues vamos a recomendar También lo que es Farribo Farribo es un Cerrador de proceso Un reiniciador de proceso Eso lo que evita Es que yo directamente Tenga que Apagar y prender El equipo Cuando se sienta Bloqueado O lo sienta En leto Sencillamente Lo que hacen Es pulsarlo Y el se encarga De hacer el resto Una aplicación Que tampoco Puede faltar Es My Data Manager El cual Ayuda Y permite gestionar El tema de datos Huawei No es muy claro O no es muy Digamos Perfecto A la hora De decir Cuanto generamos Consumo Con nuestro plan De datos De pronto Como lo hacen Otras marcas Esta aplicación Lo que hace Es reemplazar Ese error O esa falsa Que de pronto Tiene Huawei Con sus teléfonos Y acá podemos Configurar un plan Móvil Podemos decir Que tiene No sé 25 GB Las fechas de corte Que tenga Su plan Su plan Y sencillamente Acá podemos Continuar Y verificar Que tanto Estamos consumiendo Con algunas Configuraciones Que nos aparece Automáticamente Acá Toca que darle Algunos permisos Al sistema Como es lo normal Y lo tradicional Acá vamos a Darle permiso A My Data Manager Y empieza A gestionar Y a decirnos Que tanto Y como estamos Consumiendo Nuestro plan De datos Y también De minutos Bueno amigos Esperamos que este Corto Sencillo Y rápido Tutorial Les haya gustado No se olviden Suscribirse A nuestro canal Como seguirnos En todas nuestras Redes sociales Que aparecer En pantalla No siendo más Chao Hasta un próximo Vídeo Chao Chao